Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Este video va dirigido para todos ustedes, los que me han estado siguiendo durante todos estos años. Creé este canal de YouTube hace tres años atrás con la idea de hacer covers de guitarra y principalmente para promocionar mis clases. Han pasado muchas cosas en el medio y ha evolucionado mucho el concepto, pero siempre la idea fue en algún momento poder vivir o recibir una especie de sueldo del canal de YouTube. Para poder hacer esto, para poder monetizar el canal, para el que no lo sabe, hay que cumplir ciertos requisitos. El primero es tener mil suscriptores y el segundo es tener cuatro mil horas de visualización en el último año. Así que a través de los streams, a través de los videos y promocionar y todo el trabajo que conlleva tener el canal de YouTube, en un momento, hace un tiempo atrás, logré monetizar el canal. ¿Qué significa monetizar el canal? Básicamente las empresas que quieren publicitar en YouTube ponen anuncios en tus videos y vos recibís una pequeña parte de ese dinero. Ahora bien, para sacar ese dinero de YouTube, ese dinero va a una cuenta de AdSense, se llama. También tenés que cumplir con cierto requisito mínimo que en este caso es juntar por lo menos 100 dólares. Que no me parece que esté mal, sino que es como para tener como un piso para que las transacciones no sean muy pequeñas. Ahora bien, en Argentina, hola Chipi, en Argentina para poder sacar este dinero de AdSense a algún lugar, tenemos dos opciones. La primera es por transferencia bancaria, directa, y la segunda es a través de un cheque. Ahora, ¿cuál es el problema? Para nosotros los argentinos. Y este video también lo hago un poco para que si hay alguien que está con la idea de hacer un canal de YouTube o se quiere meter en este mundo, que sepan qué es con lo que se van a encontrar. Porque yo no sabía muchas de estas cosas y está bueno tenerlas en cuenta. Entonces, tenemos esas dos opciones para sacar el dinero de AdSense. Ahora, ¿qué pasa? Si lo hacemos a través de transferencia bancaria, como nosotros somos residentes de la Argentina, tenemos un impuesto que también se aplica para todo lo que es Spotify. del MIGI, del 30%. O sea, que si nosotros queremos sacar la plata a través, por ejemplo, queremos sacar esos 100 dólares a través de una transferencia bancaria, vamos a perder 30 solamente por hacer la transacción. Ahora, esos dólares que nosotros hacemos a nuestra cuenta bancaria no se depositan en dólares, se depositan en pesos directamente al cambio del peso oficial. O sea, 86 o 90, no sé bien, por ahí debe andar. Ahí estamos perdiendo una parte también. Y además, si queremos cobrar ese dinero, tenemos que estar inscritos como monotributistas en la FIP y también se van a llevar, la FIP se va a llevar una parte de ese dinero. Entonces, de esos 100 dólares, si yo elijo el método de transferencia bancaria, me quedan aproximadamente 5.000 pesos. Lo cual significa que estoy perdiendo un poquito más del 50% de las ganancias que hago con YouTube. ¡MIGI! Ahí está Iván mostrando su MIGI. El otro método, a través de un cheque, necesitamos tener una cuenta bancaria en Estados Unidos. Lo cual es un quilombo también. O sea que, para cobrar el dinero de YouTube, básicamente las dos opciones que tenemos, la opción de PayPal no está disponible en Argentina, las dos opciones que tenemos son una cagada. Hace poquito lancé el sistema de miembros en mi canal de YouTube y muchos se coparon y por eso les agradezco un montón, pero todo lo que son los ingresos generados por los miembros de YouTube van también a la cuenta de AdSense. Por eso, lo que les voy a pedir encarecidamente a todos los miembros del canal y todos aquellos que quieran recibir los beneficios que tienen los miembros, que son tabs para todos mis covers y temas originales, así como los ejercicios y las rutinas. Acceso exclusivo a un servidor de Discord, a algunos de los canales de voz y de texto que hay en el servidor de Discord. Presets para todos los plugins de Neural DSP y la Line 6 Pod HD 500 y todos los presets que arme si hago alguna review de algún producto nuevo que se formen parte de mi nueva página de Patreon que lancé ayer. Ya está actualizada con toda la info nueva y la integración con Discord, etc. Así que van a recibir todos los mismos beneficios que tienen los miembros del canal de YouTube, pero me van a estar ayudando directamente a mí y no vamos a tener que hacer todo este quilombo y yo realmente voy a recibir ese dinero y lo voy a poder usar para mejorar el canal, para hacer más videos, etc. Así que bueno, nada. Básicamente quería hablarles un poquito de eso, agradecer de corazón a todos los miembros actuales de mi canal de YouTube, pero bueno, les voy a pedir por favor que pasen al Patreon si quieren seguir bancando este proyecto. Así que bueno, muchas gracias por todo. Cualquier consulta que me quieran hacer con respecto a este tema pueden dejar en los comentarios y nos vemos la próxima. Chao.